Soy de mi pueblo aquí Donde he crecido orgulloso Acompañado de mi cará Este canta de ese grifo Soy de mi pueblo aquí Donde he crecido orgulloso Acompañado de mi cará Este canta de ese grifo Es por eso que yo les canto A mi pueblo aquí tan hermoso Donde se toma ricasita Con las chonitas que me voy Es por eso que yo les canto A mi pueblo aquí tan hermoso Donde se toma ricasita Con las chonitas que me voy Es por eso que yo les canto Muchas gracias Un aplauso Un aplauso para los bailarines Por favor Muchísimas gracias Nosotros seguimos Bueno Voy a aprovechar también Para seguir haciendo Saludando a toda la gente Querida de Bolivia Para mi pueblo querido De Chiracoro Para todos los chiracoreños Que radican acá en la Argentina Y en varias partes del planeta ¿No? Como iba diciendo También al equipo de fútbol Que son los fígaros Del mismo pueblito A los compañeros de colegio Y a toda la gente de Huachacalla De la zona de Huachacalla Por favor También están seguramente conectados Y a toda la gente querida Y más adelante Seguimos con más música Y vamos a hacer que Que esto siga para adelante Bien, ¿eh? Ahí estamos entonces Nosotros seguimos disfrutando Agradecemos también Por supuesto A nuestros bailarines Porque ellos son El dúo Temple y Diablo Señores En esta noche En esta gran transmisión En vivo A través de esta página Así que usted ya sabe Comparta Ponga me gusta Que vamos a tener Muchas sorpresas también Señores Fuentes los aplausos Para ellos Por favor Que sigan la música Esta noche ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alegría, alegría! ¡Fuerzas, Vicky Paya! ¡Vamos todavía, Chiracoro! Quisiera, pero no puedo Encontrarte entre mis brazos Encontrarte es imposible Cuando tienes todo bueno ¡Vamos, Tom! Quisiera, pero no puedo Encontrarte entre mis brazos Encontrarte entero ¡Buenos! 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 ¡Buenos!